Hola, fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a la información de la farándula. Soy Chucho Montes. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Copien. Nuevamente, nuestro folclor está de luto. A la edad de 57 años, falleció Cristóbal Toa Zuleta, sobrino de Emiliano Zuleta Vaquero, hijo de Rafita Zuleta, Tim Valero y el primer mánager que tuvo el cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Toa Zuleta nació en la ciudad de Valledupar y desde muy niño, viniendo a esta gran dinastía, empezó a mostrar sus dotes de cantante. Fue compañero de Omar Gélez, hasta que un día Omar Gélez le dijo, hijo, me voy a unir a José Díaz. Fijó sus ojos, su mirada en Hugo Carlos Granados, pero ya este tenía un compromiso con Wilman Jaimes. Y es cuando entonces se encuentra con Juan Caballe. Y le dice, tú eres mi acordeonero. Y Jocosa 20, Juan Caballe responde, y tú eres mi cantante. Luego de muchos años, decide unirse y hacer un álbum Zuleta y Ovalle, donde sobresalió una canción cantando y tomando de el gran compositor Andrés Emilio Beleño Pava. Y también una composición de Rafael el Tati Jacobi. Esta carátula causó mucha sensación y críticas, porque aparecieron con sus pies descalzos y los bautizaron los pata pelada. Pero ¿por qué esto no continuó? Tova Zuleta se radica en Bogotá y Juanca acá en Valledupar, y era imposible realizar ensayos y a veces hasta presentaciones. Y Tova decide huirse a Uchi Escobar, quien también vivía en Bogotá. Luego hace unión con Álvaro Mesa, hacen una producción musical. Se reencuentra Tova con Juan Caballe. Y hacen este éxito de la autoría del maestro Romualdo Brito, Poncho Presidente. Ay, una noche cualquiera soñé que haré la plaza de Bolívar Y los ojos de este soñador no habían visto tanta gente Imagínense que yo soñé que mi linda patria querida Le pidió la renuncia pastrana y nombró a Poncho Presidente Y la gente gozaba, desenfrenadamente Y toditos gritaban, ¡Viva Poncho Presidente! ¡Que viva! Y toditos gritaban, ¡Viva Poncho Presidente! ¡Que viva! A raíz de la separación de Poncho y Emiliano, los hermanos Zuleta Díaz, Tova decide llamar a su primo Emiliano Y conforman la agrupación Los Zuleta Y hacen un álbum titulado Nuestra Esencia De donde se desprendió una canción, el más rico del mundo De la autoría del médico Alain Cárcamo Tengo un Dios que me guía y me ilumina Le doy gracia en momentos felices Y si tengo un momento muy triste También le doy gracias por darme valor Según familiares, Tova Zuleta hoy Será velado en la capital del país Y trasladado hasta Valledupar Donde recibirá cristiana sepultura Tova, que Dios te tenga en su santo reino Y como una vez me manifestaste Chucho, yo muero Pero muero con mi arte Ay, se me ocurre pensar que si algún día ya no pueda cantar como ahora canto Seguiré componiendo mis canciones para no retirarme de este arte Porque hay cosas que se quieren bastante cuando son de profunda simpatía Porque hay cosas que se quieren bastante cuando son de profunda simpatía Y es que mi vida quizás daría por el folclor que quiero tanto Y es que mi vida quizás daría por el folclor que quiero tanto Música Música